ya un vídeo más aquí estamos en penco en la playa allá se ve la costanera y estamos ubicados en el famoso fuerte la planchada imagínense los tiempos del araucano cuando estos niñitos tratando de tomarse estos terrenitos ve mire qué bonito y lo más importante que increíble si ustedes se fijan al fondo allá está el puerto lirquén mire ahí hay una preciosa costanera mira mira la típica que hay en todas las playas la costanera maravilloso la playa de penco como no voy a correr en los años 68 no 65 pero mira qué lindo y lo vamos a despedir acá ya